Me llaman el mujeriego porque soy afortunado Las mujeres me persiguen, yo tengo un encabezador Y no cargo yo amuletos, ni hago pactos con el diablo Mis botas son de avestruz, piteado de oro mi cinto Mi tejana de cien equis, mi escuadra de quince tiros Y una trocona del año, y mi paque en el bolsillo Voy a darle gusto al gusto, la vida traigo prestada Me gusta ser decidido, para conquistar las damas Cuando me gusta una joven, la lengua no se me traba El negocio que yo tengo, para muchos es prohibido Pero me da buen dinero, y me siento bien macizo Un juguetito que traigo, se llama Cuerno de Chivo Por las calles de mi pueblo, que retumbe la tambora Que suenen los clarinetes, por los lados de mi troca Para darle una sacudida, al cuerno y a mi pistola Ya se de este mujeriego, ya me voy y no me despido Pa' que se acuerden de mi, ahí les dejo este corrido Un abrazo pa' las damas, y un saludo a mis amigos